¿Cuál? John, otra vez chingado. Mira, mira, escucha, puñetas, escucha, güey. El Zenieri lo tiene en 12.9 y tú me estás diciendo que quiere 13, güey. No mames. Que la verga, güey. Y el John lo tiene en 13.5. Y escucha, Zenieri es el único pendejo que no me contestó. Ah, bueno, eso digo, y tú dijiste, todos quieren 13, todos quieren 13. Son 13. ¿Y qué te dije? Que John quiere 12.5. ¿Por qué chingados te mermas con el de 12.9? Porque ese bato tiene 12.9, güey. ¿Cómo va a querer 13? Pues bueno, 12.5 es menor que 12.9, ¿no? Ah, no me digas, padrino. No sé, porque reclamado. No, ya nomás te decíamos, dijiste que todos quieren 13. No concordaba, no concordaba. Bueno, le voy a hacer la oferta. A ver si siento que la acepta, perro. Si no... Hombre, ya me la rechazo, pa, mentiroso. Ya me quedé con 130 carras. Y mermado. Mermadísimo, güey. El defensa va para el device, ¿no? El defensa es el poke y le vas a meter bloc al device. ¿Cuánto? Critical y bloc. ¿Por qué? ¿El defensa al poke? Ajá, el defensa al poke, critical y el bloc para el device. ¿Y por qué quiero critical en el poke? ¿En el device? En el device, animal. ¿Cómo voy a tener critical en el device? Claro que sí. ¿Y qué le voy a poner en un bus? No me la acepta, mentirosa. Ven a ver, güey. Espérate, deja que llegue el TP, güey. Es pura mentira de aquí, güey. Yo le puse a 11.5 acá, si no, no. Pues está aquí. ¿Con cuál mandaste la oferta? ¿Con el Gerardo o con cuál chat? Con el Gerardo. ¿Qué onda, chicos? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Cómo están, chicos? ¿A qué andamos? ¿No está vendiendo el Vaporium de nuevo? ¿Ya puedo arreglar mi computadora? ¿Qué tenía? Nomás un par de cablecillos medio flojos. Ah, no mames. No mames, güey. Lo aceptó, güey. Ok. Estoy diciendo... Bueno, ¿qué hago ahora, güey? Ahora se lo vas a meter al Poké con todo y huevo. No mames, güey. Eso es Zofilia. Es Pokefilia. Pokefilia, exacto. Andaré tus hijas. Pokefilia, ¿cierto? La dejaron en 17, la dejaron en 17, güey. La dejaron en 17, güey. Si me las compran bien, si no... No vale, es que eso, pa. ¿Qué tío contó, güey? ¿Qué tal, qué tal? ¿Entonces le prometo a Defensa 6 al Poké? Claro, güey. ¿Y el Local Device? Claro. Seguro que es así. Sí, güey. Es la opción más viable, güey. ¿Qué tal más caro? ¿La Defensa, no? ¿Qué es lo que el Block? Sí, güey, pero cuando quieras pusértelo a otro char o así, güey, es bueno que tenga Defensa. ¡Vete a la verga! Puto, me respondió el John. ¿Aceptó la oferta? Ya, güey. Puede ser. A mí me regalaron un Peartic. Como Defensa 10-4. Sí. Ah, pues está bien, es un Poké, güey. ¡Hala, verga! ¿Por qué tanta gente aquí, güey? Sí. Yo, güey. Estoy bien desesperado. Quiero vender cosas para comprarme la VIP. Bueno, le voy a meter el Defensa al de este güey. Sí, pues lo vas a comprar para tanquear, pues es obviamente el Defensa. Pero, pues, ¿para qué quiero el D-Bike, entonces? D-Bike, le vas a meter el Block, porque vas a bloquear, cabrón. Aquí traigo Block 5. ¿Con este miedo? A ver, ¿qué dice con el otro pinche mono? Ya no sé ni qué dice. Aguanta, aguanta, está hablando el compa. A ver, a ver, compita. Hola. Aguanta, aguanta, aguanta. Si tienes un Poké que no te gusta dejar, puedes venir aquí con el Poli y quitárselo. Sí. Sí. Si tienes que ver cuándo te va a cobrar y si te conviene. ¿Dónde está el rack para madriando? No sé. No, no, no. No ha pasado por acá. A ver, a ver. ¿Te dieron un Verti en Premiere? No, está en una, está, en un balde, está, ¿cómo se llama? ¿Especiales? Sí. ¿Especiales? ¿Especiales? Especiales. Ay, ay, ay. Creo que la cagué, raza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues es que, es que no sé para qué le compré el pinche Block 5 Alastal, güey. A ver. Espérate, no sé dónde lo dejaste. No, que no sé para qué lo compré, güey. A ver, porque le voy a quitar el Block al Choco, güey. Porque mi device... Tenía defensa, ¿no? Mi device va a traer Block ahora. No, no. El Choco trae Block. Y la pone defensa. Exactamente, y mi device ya trae Block y Critical por el momento. Entonces, voy a quitar el Choco. El Block que tenía, ¿lo vas a vender? Que te sobra el Pokémon. Sí. Y va a liberar. Bueno, como quieran, no se lo puedo quitar porque no tengo la Ana Raza. Vale, oye, el Gatón, güey. Bueno, ahí para la otra. Bueno, ya tengo este. Cállate, cállate. ¿Por qué no revisaste antes? ¿Qué pasó? ¿De qué se está repitiendo, Gera? Nomás lo escucho que está ahí y dice... No, cuál es lo que no le hace. No, cuál es la que está en la calle. No, cuál es lo que no le hace. Que se está repitiendo, Gera, ¿no? No, claro. No, no, no. , y 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 Yo me conozco, ¿qué pasa que Loret? Mamme, no me sirve nada ¿Esta no me sirve? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué rollo, qué rollo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Pájale. A mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado Oh oh Fíjate que acá me mandé Ah, ok, ok, dale, dale, dale Mándole al Apex ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si, si, compra las que están más baratas Cuídalo, cuídalo que no se enoje mucho, eh Porque ese negro para enojarse para la bestia De por si tiene canas, le va a salir más canas Que se lo lleve tranqui, que se lo lleve tranqui Jajaja Lola, le falta de un 10 Batenla Que no manden mucho reporte, eh, que no manden mucho reporte Porque a los que le ganan los tiros le mandan reporte Que también son otros A todos Un cacá Un cacá, no mentira, ese no vale un cacá, wey Un saludo al negro, un besito donde él ya sabe Del vasita Un saludo al negro, un besito donde él ya sabe Un saludo al negro, un besito donde él ya sabe No, ya vení mal Nooo Vale No vale la pena esta vez Me llene de mierda Esta se vende, esta se vende Caramba Te lo dejo ahí Esto lo dejo ahí Contigo morena Pasan todo domingo Que se va a armar Que no pa' irme al death wey Hasta la madre estaré esperando No te hubieras matando menos El asesino Y ya se wey Porque estos vatos no se ve por donde wey Mamá me gasté el dinero aquí lo pendejo Pero tengo un poke Tengo un poke wey Yo te dije guía pero no tengo poke Luego se va el pinche dinero Nada wey no siempre se me va de nada Y un defensa 6 wey Ya tengo algo El tema es que ya me voy raza Ni que venga el kraftu a decir ahorita ¿Dónde están? Que lo más seguro No si creo que estuvieron Creo que estuvieron en la mañana Si no me voy ahorita regreso wey Cierro stream y vengo de rato Opa Ya vamos a caer No regreses mejor ya Puta madre Pues si ¿Por qué? Si vas de ray Vuelve a prender ¿Para qué? No porque me invitaron a cenar wey Me aprovecharon Jale wey Jale wey Te voy a bañar wey Jajaja Que ya tuvieras no Viciéndote pa' allá Por la cenita Pues voy a ver Voy a ver como está el pedo A ver si Pido tacos a la vez Taquitos al que? Al pastor A la asada Carne asada Carne asada Mad light Mad light Jajaja Hay tacos de tacos Hay tacos Hay tacos de 2 pesos Que tienes que comerte como 10 Para que Haga Como si Esos son tacos Puebla ¿no? Que se le dicen De pueblo No me voy a decir O si Hay una tequería que te da Tacos con una sola tortilla La más pide dos Y de ahí saque Pide dos tortillas Y sacas dos tacos Por cada taco ¿Cómo? ¿Qué? Me he enredado Nada más son tacos De tortilla doble wey Tacos de rango baile Se me confundieron Los tacos Las tortillas El taco Tortilla Pues el taco Trae tortilla Para si no No fuera taco Tacos madre ¿no? Mira no Lo que me hace es que Voy, compro la cena Y regreso mejor No tenía que ir Con alguien Sale después No veo mañana Se va a perder Si ve que llegan Los demás weyes A jugar Miren que vayan A la verga Yo voy a ir al de No mames Son las 11 casi Wey Se pasan de verga Wey No tenías que ir Con tu amigo La tengo invitado Si pero Ya son las 10 y media Wey La tuviera regresando Si wey Ya estuviera regresando Si me hubiera ido A las 8 así Mejor voy a Lox a poner Las pinches papitas Te recomiendo esto Que queda bien bueno Si hay una carnicería cerca A las 10 y media de la noche Carnicería Ok Que más No sé Para el día siguiente Compra Un pedazo de fajita Una sopa de brucha Un camarón seco Salsa valentina Anotado Cheto Flaming Hot Esos pichos donilocos Esos pichos donilocos Esos pichos donilocos Esos pichos donilocos Hombre se pasó De verdad Un poquito de moto También Ah me hecha pulí Ah me hecha pulí Voy a ir a comprar La chayla raja Ya está perro Traeme algo Te voy a traer Pero es pura riata Pura fea y riata Diría Déjame Déjamelo Acá Y en cuanto a mi Aquí se puede Que los dejamos Que vean Al Tal pinche Twitch Aquí está Llegame Porque me voy a Fajar a cambiar De canal Aquí voy a poner Al astral En el Twitch Nomás quitar El sonido Bueno yo le quito El sonido Porque lo vas a oír Acá Con ella FK Por salir a comer La madre Bueno me voy solo Ya tengo Me voy a tardar Se guacha o no se guacha Si se guacha No Me fui solito Ahí se ve ¿No? Yo me compraron Ah pero es que está mal Aquí Tienes que formar Ah pero es que tiene la parte negra Ah con razón No quiere hacer DZ Si está En T1H Si no No le importamos Nosotros Ahí está Hagan mi deli Y vamos a DZ Ahí está Bueno Yo voy por la escena Rafael No yo creo que le sale más Más T1H Que Que hacer DZ Aprovecho 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 Yo ahorita estoy haciendo DZ Nomás para farmear Lo máximo que puedo hacer Son talentosos No pienso ir más DZ Contigo perro Me enojé Me morí por tu culpa No no era por tu culpa Fue por el otro Pero A ver ¿Qué nivel eres de primera? 258 158 Léle Ah 258 No me morí Yo me morí Ayer Yo muy apenas Soy nivel Soy 154 Ah 154 Era nivel 130 Y 135 Y subió hasta 158 Dos semanas Nesuc ¿Cómo se llama? Nesuc ¿Cómo se llama? Oh no Se vendría a las 30 Sí Tengo para vivir Ahora ¿La gestor que estaba a 20k o qué? No, no, no Me la tuve que bajar a 17k Sí, te gustearon entonces twitter A ver Tens Eh Eh Tens 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 Piensa, 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 piensa Ya tengo Costó, costó demasiado Para tener para la vida Están a 170, imposible Si están a 165 Necesito seguirme hasta el nivel 170 Para poder hacer 200 con el Astra ¿Tanto? ¿Tanto? Uy, se me cayó No, ahora sí ¿Mande? No, es que se me había caído el directo del Astra Bueno, ya estoy cerca Nada más me faltan 20 niveles Bueno, 25 entre comillas No se está vendiendo ese ya Nomás lo quiero tener Creo que tú Ah no No, pero si podí Si te conseguí a dos personas Podría Ruchear Hablando del Rey de Roma Ya se fue Quién sabe Quién sabe Se fue De compras Para ponerse guapa Para ti Ahorita nomás le llega el olor a penes mío ¿Ya estás listo, baby? ¿Para la DZ? Sí, gordo Ya estoy No consigo ni la mitad Lo que La pregunta es ¿Cuál DZ quieren hacer? Caray Quieren hacer la de oro La de oro Leifert A huevo La de oro Ok, manda para ti A la verga ¿Qué está haciendo Dios Pokémon? De LID de 1H ¿Me quieres ayudar o qué? Sí, gordo Va a morirme la verga No te veo Ya puedo entrar ahí, mamón Que no puedas, que no puedas A ir a la zorrita Dice el que era que Dice el que era que lo esperes ¿Yo? Sí ¿Qué? Grafford Grafford Sí, fue por cena Fue por cena Le dije que Que veníamos a Lifion Y le hice que comprar un Lifion con defensa Lo compró Lo hizo No lo compró, lo hizo Peor, no lo compró, lo hizo No, 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 no esperamos a la P.E.K.K.A ¿Dónde está mi novio P.E.K.K.A No le manda el mensaje ¿Verdad qué te dice? No le manda el mensaje Le manda un audio A ver si lo reproduce Correcto Sí, sí, ya, güey A ver 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 Gordo Te estoy esperando en pura truza en el Discord Para que te vengas ya con el Rible Puesto Desenfundado Te quiero Besosito Otros besitos Gordo Te estoy esperando en pura truza en el Discord Para que te vengas ya con el Rible Puesto Desenfundado Te quiero El Team Pistola ¿Qué tal? ¿Qué tal MR? Se pasa Se pasa El Team Pistola Amado Dios mío Este mes Me voy a ir a juntear y viene un amigo para acá Te hubiera dicho que le voy a sacar Todo el veneno en el chupón Toda la miel Le vas a sacar toda la miel Toda la salga ¿Dónde? ¿En Emeraldon? No, en la compu ¿Cómo? Lo sacó en el servidor de Esmeralda Ah, sí De la mayoría, sí ¿Cuántos tienes que matar a Astral ahí? 100 ¿Y cuántos llevas, gorda? 80 ¿Normalmente te salen cuántos por cada que mata 100? De 1 a 3 O con suerte Un poco más, con suerte Pero pues No tanto eso, sino para sacarlo Los licencios que son los que te dan para tirarle un aval Una broca Te dan 1 por la deli Y aparte se hace 7 7 delis Puedes cambiar por 10 más 7 toques por 10 más Y así suficientemente ¿Tardas un vergas o no? ¿Cómo? ¿Los mates con 3 pokers? ¿2? Bueno, sí, 3 El tanque y 2 De daño Porque pues no No hay mi zona Si soy Volcani Y gay Aparte Aparte A ver si me cambio a Garen A ver si me cambio No, me cambiaste de agua Me va a doler el alma Pero lo voy a tener que hacer Por el bien de De la captura ¿A quién se la tengo que sustituir? Ah, no, bestia ¿El tal crepino? ¿Te la quieren succionar? ¿Quién es? ¿Quién es? El mi rey El compa mi rey Que se venga a acercar Y entonces ¿Qué pex? Me saque todo el veneno Ya me dijeron astral ¿Qué te dijeron? Ah, hay un zoroak Que perdiste una placa del carro Ya sabes qué, gordo Bueno Hace años Esa cosa Sí, gordo Andabas acá De la de Bueno Sí, sí, sí Nacer al monte Váganos a ver, campe El vibrador anal, güey Déjalo Hola, güey Lo viste cagada Una bella vez Ahora soy yo Opa, opa Queda con dos años De que no Como Que cosa Para ya no entender Va a ser Volcanic Y de ahí te vas a ir a los Rampados O qué, gordo Sí, creo que sí ¿Y qué te falta atrapar después? Como cuatro más, creo O tres más El Rampardo El Pachirisu El Himor El Gardeboy Creo que con eso Son cuatro Para tener la colección de T1H Sí o qué Sí, gordo hermoso O gordo bello Gordo Tribiloski Ah, caral Me equivoqué de poción Me da chingo el coraje ver a este vato Que tiene todos sus pokers Con Helltier 8, güey Ah, caral ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? DMG Dexter Damage Dexter Ah, sí, segurísimo Donale, donale Ojalá 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 Fácil Fácil Donale 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 Al juego Ya Abaralos Los cacahuates Ah, gordo Yo Ese pedo Yo no ¿Quién dijo eso? Para bañarlo Mi novia El mensaje arriba Pues yo le Yo la inscripción Hasta dejarle Se que eso Si queda Con dos años De cordón A la oeste ¿Qué dijo? La verdad Bien Dicweb Quedo con dos años De cordón Del Penelope O que Sí Hola, qué rico ¿Qué está haciendo estar Yuki? A ver Mira, métete la cam Del Del Bo Wey B-O-A-H-N Wey Tiene el El Shiny Goldrug Con Attack 7 A ver Qué pedo A ver Qué tal Jala esa madre ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El Bo Se llama así Bo B-O-H-N ¿Pero quién tiene Con Attack 7? El Shiny Goldrug No, vamos a ver Que no sirve Está pendejo Bueno, pues quiero verla Yo no la he visto Aquí, vamos a ver Qué pedo Quiero ver Quiero ver si vale Madre o Ojo Hola ¿Quién se fue? ¿A quién llegó? Llegó el Gerard Está boquiado A estar comiendo el güey Aprovecho, aprovecho Aprovecho, Gerundia Bueno, lo Capture Me lo regalan No sé Se va directo al Marque Ay, se va el Onig Se va el Onig ¿Cuál lo encuentro Esa pinche cámara, gordo? Bueno, la vas a encontrar Sí, ponle Mira Abres cámara Le pones en buscar Y le pones el nombre De B-O-H-N B-O-H-N Ahí está Güey, ya lo había visto Ya pasé por ahí Nada más, güey Mira, todos los Ay, qué bonito se ve Güey, el Shiny Maruac, güey Está bien hermoso Y lo necesito Lo quiero ¿Ya viste ese Shiny Golem, gordo? Un Hell Hell lo lleva Uff Qué hermoso Shiny Gorluck No, venga, tú vas a poner Atacos Shiny Gorluck Verdes No Shiny Gorluck Vamos ¿Dónde lo sacas, Shiny Gorluck? En la... Haciendo Towers ahí Towers ahí, creo Ah, no, que se vayan a la verga Al chileo ¿Cómo vas con tu tower? ¿Ya sacaste play todavía? Me faltan 100 puntos, gordo Uff O vamos a hacer chandelureんな ¿O vamos a hacer chandelurina? No 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 No